¡Suscríbete al canal! No me sale Soy de San Gregorio, Santa Fe Y se pronuncia Uculele Antes que lo digas ¿Uculele? Bueno gente, en el día de hoy No vamos a hablar mucho y vamos a ir directamente al skate Pero antes que nada quiero mandar un saludo A Tomás Barrientos Un gran amigo También un saludo a Gastón Ortega Y bueno, espero a la gente que le guste el video de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que estar lleno de mosquitos Pero Naheem, dejate de joder con los mosquitos Te está bañando todo el día en repelente ¡Vamos a joder un poco! Pero ¿Será posible que no pueda agarrar señal, che? ¡Que bronca! Pero por dios no voy a poder tener señal acá en este pueblo que no conozco, conferencia también Santa Fe No voy a poder tener señal, che loco, no puedo matar señal Pero Nahim, para comer Pero Nahim, dejate de jugar con los mosquitos, estás todo el día con el repelente Puro, puro, saltante Cosas típicas de la vida de la Magui Bailarás sin cantar Por favor, chicos Venía con mal humo, la loca Pero Nahim, dejate de jugar